Hoy regresan a clases, a las aulas, miles de niños a lo largo y a lo ancho de México de educación básica. Sin embargo, en medio de todo esto, es una realidad que nuestro país está enfrentando una crisis en materia educativa, en materia de enseñanza. Aquí una radiografía, miren. Con esta imagen desolada, podría describirse la educación en el país. Abandonada y dejada la deriva, tiene un gran problema. Está en crisis. Según el último estudio de la Organización Mexicanos Primero, hay generaciones heridas debido a la calidad de la educación, que no permite que los alumnos compitan a nivel internacional. Pero, ¿es realmente deficiente la educación en el país? No, les falta demasiado. Demasiado estamos, yo creo que yo del 1 al 5 le doy el 0. Un poco porque a veces no se ve las clases. ¿Quiere ver algunas cifras? Según el estudio, en México, de cada 100 niños, solo 92 terminan en tiempo y forma la primaria. En el caso de secundaria, solo 71 de cada 100 la terminan en tiempo y forma. ¿Quiere ver más cifras? El promedio nacional de escolaridad en Noruega, que es el primer lugar, es de 13.9 horas, mientras que en México es de 8.6 horas. De los estudiantes, en China, 75.6% son considerados con conocimientos altos, mientras en México, solamente el 4.3% son considerados con este conocimiento. El tiempo del ciclo escolar. En México, el ciclo tiene 200 días, con 900 horas totales, mientras que son 562 horas efectivas. En contraste, en Estados Unidos, el ciclo dura 180 días, con 1.080 horas totales y 710 horas efectivas. En México, en una jornada, se dedican solo dos horas a la enseñanza, una hora y media a la gestión de la clase, media hora al recreo y 24 minutos a tareas ajenas a la clase. Es que la educación en el país está en crisis. A nivel mundial, Nuevo León ocupa el lugar 48 si nos comparamos con las demás naciones, mientras que México ocupa el lugar 54. Nada halagador el paisaje, ¿verdad? Mañana analizaremos algunas cifras que mexicanos primero tiene de Nuevo León y veremos si en el estado pasamos la prueba o podemos también declararnos en crisis. Con imágenes de José Luis Aguilar y José Campos, Hugo Aranda Tamayo, Noticieros Televisa.